no sé ojalá ojalá el usado de carry tengan una sisa de mierda donde peguen 10 básicos y no le hagan daño a nadie porque todos merecen un meta así o sea venimos de tres años de botlane seguidos ya estoy hasta las pelotas me encantaría que la botlane sea useless un año por lo menos pero bueno es mucho pedir parece y